Emprendedores por WorkCafé Santander Innovación en una era de cambios constantes. Esta semana en Emprendedores Santander WorkCafé Startup analizamos cómo adaptarse a las nuevas tecnologías. En Networking, Toku y Políglota comparten experiencias y las pymes de San Caledón y relatan sus historias. Esto es Emprendedores Santander WorkCafé Startup. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedores Santander WorkCafé Startup. NotKu es un ícono del emprendimiento de base tecnológica de Chile. En el año 2021 logró la categoría de unicornio y desde su creación, hace ya casi una década, no ha dejado de innovar, adaptándose a los cambios de la industria. En la voz del experto conversamos con su CEO, quien nos entregó algunos consejos en nuestra comunidad de startup. Innovación en tiempos de cambio y adivinen con quién estoy acá en la voz del experto con Matías Mushnik para conversar de esto y más. ¿Cómo estás, Matí? Bien, ¿y tú? Bien, también. Vamos entonces a conversar. Vale, con todo. Matías, se habla mucho de la inteligencia artificial. Las empresas también han desarrollado una fuerte base tecnológica. ¿Cómo se innova pensando en que quizás cuando tú ya estés sacando un producto, esa tecnología quedó desfasada? Creo que lo que dijiste es absolutamente clave. Cuando una compañía no empieza con un foco de inteligencia artificial, es muy difícil adaptarse a los cambios constantes. Por eso veis compañías grandes, más que adoptando inteligencia artificial, veis comprando compañías de inteligencia artificial. Ya, pero ahí pueden igual hacer un match con las startups y poder potenciarse también de esa tecnología que ellos desarrollan mucho más rápido. Total. Las compañías chicas son más rápidas, ¿no? Entonces, hacer partnerships, joint ventures, que compañías grandes inviertan en chicas, es absolutamente clave. Porque efectivamente, la inteligencia artificial y un partnership te puede permitir realmente tener una compañía muy grande, con una escala extremadamente grande, pero al mismo tiempo operar con cambios de una compañía chica. Y eso es espectacular. ¿Cómo ves el ecosistema emprendedor chileno? Son los 14 años ya de Startup Chile, ustedes también marcaron un precedente y generaron el impulso para que más se atrevieran. Startup Chile yo lo encuentro sensacional. La verdad que es un apoyo al emprendimiento de un país extraordinario. Y muchas veces, de verdad, se critica cosas y tú veis en el mundo entero, no hay nada como Startup Chile. Así que yo le quiero sacar el sombrero primero. Y generadora pública, además. Tal cual. Y creo que Chile tiene un ecosistema extraordinariamente bueno, pero muy chico todavía. Entonces, yo lo que creo y lo que quiero por ahí, de alguna manera, ser un modelo para otras compañías que se atrevan a salir del país, a hacer cosas fuera, pero entender que Chile es un laboratorio espectacular para hacer cosas chicas rápido. Ya, dijiste salir del país. ¿Cómo escalamos en los mercados extranjeros desde la experiencia también que tienen ustedes? Por regla, no porque te fue bien en Chile, te va a ir bien en otras partes. Las dinámicas de mercado son extremadamente distintas, los consumidores son distintos, los canales de venta son distintos. Entonces, yo creo que antes de siquiera pensar en salir en otro país, uno tiene que tener la operación local andando, pero realmente en ruedita. Porque si no, te compras un problema más. Y salir a una nueva operación requiere al menos una base de capital súper amplia, porque los primeros meses o los primeros años te va a echar mucha plata. Entonces, la primera es robustez económica y financiamiento. Y segundo, un análisis y un entendimiento del mercado que te vaya a querer meter. Hay que ver muy, muy bien un poco esta similitud de dinámicas de consumo, canales, etc. Bueno, Matías, muchísimas gracias por esta conversación, por haber estado con nosotros acá en La Voz del Experto. No, Romina, feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Gracias. Y queremos seguir profundizando lo que conversó Romina Jaramillo en La Voz del Experto con Matías en esta era de cambios. Y qué ejemplo es esta compañía en la adaptación también de nuevas tendencias, de nuevas exigencias, de cómo los consumidores además van exigiendo y van privilegiando ciertas compañías de acuerdo a los gustos que hoy día se están generando. Romy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Cristian? Todo bien, gracias. Bueno, saludo también a toda nuestra comunidad de startup. Ahí veíamos a Matías Mushnik, nos entregó muchos conocimientos también, pero es importante que nos detengamos en lo que comentaba. Chile tiene un desarrollo del emprendimiento, hay startups muy destacadas, pero es importante el corporate venturing, que es esta alianza, este match entre las grandes empresas y las startups. Las startups disruptivas, aportando innovación rápido y las empresas como una espalda, aportando capital y esto apunta hacia el escalamiento. Ahora, ¿cuáles son las tendencias para esta era de cambio? Lo principal, uso eficiente de la digitalización, sistemas de blockchain, adaptación a los desafíos del planeta, mayor personalización a los clientes y la inteligencia artificial. Esto es de Santander Impulsa Empresa. ¿Y por qué es tan importante? Porque Matías también comentaba, no es tener tecnología por tenerla, sino que tiene que ver con todo esto también para ir avanzando por un propósito, por supuesto. Nosotros conversamos con Social Lab, le preguntamos a ellos cómo ven, cuál es su visión del ecosistema para los próximos años con esta era de cambios constantes y esto nos contaron. Tenemos grandes corporaciones que cada vez más están buscando colaboraciones con entes externos. Esto no pasaba antes y se veía como una amenaza. Hoy se ve como una oportunidad el colaborar con entidades externas, en este caso startups, que son capaces de proveer innovación a una velocidad que las corporaciones no pueden desarrollar. O sea, claramente es necesario, Romy, que las startups vayan buscando también a grandes empresas y viceversa y se vaya dando esto ya funcionar de manera independiente, no asegura o dificulta más bien el desarrollo y el crecimiento. Es que mira, antes no era bien visto, las empresas no se atrevían tanto. Ahora es fundamental, lo hacen y se está avanzando totalmente en esto. Incluso hay distintas áreas, distintos sectores en donde se está requiriendo de distintas tecnologías. Mira, revisémoslo. Por ejemplo, las Legal Tech, la automatización de los procesos y plataformas de gestión. E-commerce, realidad aumentada, redes sociales y personalización también. Sport Tech, analítica y biotecnología. Turismo, experiencias inmersivas y por supuesto la sostenibilidad, que esto es para todos los rubros, por supuesto. Biotech, diagnóstico y robótica. E-learning, gamificación y las Vueltex, que tiene que ver con banca digital y educación financiera. O sea, en esto hay que poner el foco dependiendo de los sectores. Nosotros también tuvimos la oportunidad de acercarnos a Aster, que es una aceleradora que impulsa startups dentro de la minería y le preguntamos un poquito por su sector. Mire, la innovación en esta era de cambios no solo depende de la tecnología, sino de cómo creamos sinergias efectivas entre startups y grandes compañías. Y nosotros como intermediarios, como actores del ecosistema, que podamos también cuidar esas relaciones. Alcanzar el máximo de potencial para apoyar a nuestras startups. Muy importante. Estaba pensando además, San Romy, de esta marcha que hay, de esta sinergia que se va generando entre las startups y las empresas. Y también las oportunidades para las personas que quieran involucrarse en este mundo con el desarrollo académico. Por ejemplo, con su formación profesional también muy propia de estas nuevas formas de hacer y formas de desarrollo. Por supuesto, porque también hay desafíos. Ahí lo decía Matías, no es salir, por ejemplo, por salir a otros mercados, sino que tienes que desarrollarte muy bien en el cual tú ya estás y después pensar quizás en escalar. Y eso también puede ser de la mano con una gran compañía que te puede apoyar en esto. Ahora, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos que tienen las startups? Por supuesto, mira, acá, el comportamiento de los usuarios. O sea, tienen que trabajar en eso. Compromiso con la sostenibilidad y seguridad de los datos que es tan fundamental para todas las áreas. Lo que tú decías, la profesionalización. Conversamos con la Universidad Federico Santa María, con el Instituto 3IE, que también es una incubadora de startups. Y les preguntamos también qué es lo que opinan ellos respecto a esto. Es muy importante que estas startups demuestren la capacidad y el conocimiento sobre una determinada industria o sobre un determinado nicho de negocio que permita eventualmente ser lo suficientemente atractivo para diferenciarse y poder incorporar algo nuevo sobre la mesa de estas grandes empresas. Importante diferenciarse. Proponer algo nuevo para las empresas. Eso puede ser tu rol distintivo para que te elijan a ti por sobre otros emprendedores también. Muy bien, Robin. Muchas gracias por todo tu aporte, tu análisis, además, que se hace, los datos que nos entrega, muy relevante. Además, en este tiempo de constante cambio, ya hemos ido viendo acá también esa evolución desde el minuto que parte de este programa a cómo estamos también adaptándonos a tocar este tipo de temas y a esta sinergia que hay entre el desarrollo de startups y las grandes compañías. Gracias, muy bien. Nos vemos. Chao, que estén bien. Emprendedores. Por Work Café Santander. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar cuando te juntas con amigos? Mira lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchas. Y en el partido del sábado, otra vez a la banca. ¿Perderme lo mejor de la junta? Prefiero pedir y aprovechar las promos con 40%. Pedidos ya. Confort, el número uno en rendimiento presenta... Súmate a la ola del rendimiento para toda la familia. Confort, tecnología esponjada. El más rendidor, el más resistente y absorbente. Ahora con nueva imagen. Confort, una marca de Softys. Softys y Teletón este 8 y 9 de noviembre juntos todos los días. Vuelve Home Fest a Chile. Del 30 de noviembre al 1 de diciembre no te pierdas el evento más grande dedicado al hogar. Descubre más de 120 stands en Metropolitan Santiago, ex Casa Piedra. Con la mejor oferta en propiedades, construcción, decoración, autos, tecnología y emprendedores. Ven a hacer tus compras navideñas. Además, disfruta de juegos, actividades y sorpresas para toda la familia. La entrada es gratuita. Te esperamos en Home Fest. Organiza yapo.cl Verrugas en el cuello, verrugas en la cara, verrugas debajo de los brazos, verrugas en la nariz, áreas del bikini y en otras partes. En lugar de esas verrugas, luzca una piel lisa y sana. Una piel con verrugas es desagradable. Da la sensación de descuido. Elimina esas verrugas con Tag Off. Tag Off es el único producto que va a quitar esas horribles verrugas y de forma natural. Tag Off está elaborado con tuja occidentalis, extraído de las hojas del árbol vitae o árbol de la vida, nativo del noroeste de los Estados Unidos, y jalea real para hidratar y rejuvenecer la piel. El extracto de la tuja occidentalis ha sido usado desde el siglo XIX como un efectivo tratamiento contra las verrugas. Y las verrugas simplemente se secan y se caen. Desaparecen sin dejar marcas. Primero me salió una aquí, debajo del brazo. Cuando pasaron los días, me empezaron a salir aquí en el cuello. Cuando me afectaba, eso me sangraba. Era horrible. Estaba muy asustada con la idea de tener que operarme o quemarme las verrugas. No recurras a tratamientos invasivos, dolorosos y costosos que pueden dañar tu piel. Libérate de verrugas en pocos días sin dejar marcas, sin dolor y sin cicatrices. Recupera tu autoestima. Gracias que encontré Tag Off. Y mira, ya no tengo verrugas. Me las quitó todas, sin dolor. Lo único que usé fue Tag Off y luego simplemente desapareció. Tag Off, duro con las verrugas, suave con la piel. Sin marcas, ni cicatrices. Me las quitó todas. Tag Off es hecho a base de extractos de plantas. Es 100% natural. Sin dolor, sin marcas y simplemente desaparece. Si no quieres tener verruga, Tag Off. El dermatólogo es doloroso, en la piel y en el bolsillo. Diga no a los tratamientos que causan dolor. Llame ahora y pida el original, el único Tag Off. Elaborado y certificado en los Estados Unidos. Ordene ahora y reciba el segundo absolutamente gratis. Borre esas feas verrugas con el único Tag Off. Duro con las verrugas, suave con la piel. Llame ya. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar cuando te juntas con amigos? Mira lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchas. Y en el partido del sábado, otra vez a la banca. ¿Perderme lo mejor de la junta? Prefiero pedir y aprovechar las promos con 40%. Pedidos ya. Nuevo Galaxy S24 FE con Galaxy AI. Transforma tus fotos con el asistente fotográfico. Ten un procesador mucho más potente para jugar. Un traductor en tu bolsillo que no necesita conexión a internet. Y mucho más. ¿Y tu teléfono? ¿Puede hacer esto? ¿No pides por pedidos ya porque crees que es más caro? Mira lo que te vas a perder. Promociones en sushi con 40% de descuento todos los días. ¿Perderme cientos de promos? Prefiero pedir. Pedidos ya. No hay café. ¿Lo pido por Mercado Libre o Vida Super? Mejor lo pido por Mercado Libre. Haz las compras del súper donde compras todo lo demás. Con descuentos y envíos gratis. Mercado Libre. Emprendedores. Por Work Café Santander. Bien, estamos de regreso y continuamos con nuestra sección de networking. Hoy nos visitan José Sánchez, cofundador de Poliglota. Muchas gracias por estar junto a nosotros, José. Y también Patricio Porgoño, director de Toku. ¿Cómo estás, Pato? Muchas gracias también por estar junto a nosotros. Bueno, rápidamente les pedimos un pequeño resumen de lo que hacen ustedes. Pato. Mirá, nosotros en Toku somos una plataforma tecnológica que trabajamos con empresas que tienen que salir a buscar pagos todos los meses. Y lo que logramos es automatizar esos pagos de manera de subir los ingresos de una manera eficiente y con todas las seguridades que mencionaban en el bloque. Buenísimo. Buenísimo. Gran empresa Toku. Poliglota es una plataforma de enseñanza de idiomas que tiene un método social. Nosotros lo que hacemos es enseñarle a las personas por medio de grupos de conversación con coaches, con entrenadores de idioma, para que alguien que no sabe nada de un idioma en seis meses ya pueda mantener una conversación. Y de esta forma acceder a todas las oportunidades que en el mundo te provee cuando sabes más de un idioma. Dos iniciativas, dos desarrollos que se han ido adaptando también a los cambios. Ya no es solo el cobrar simplemente, sino es la agilización, la entrada de mayor ingreso. Y ya también irrumpen ustedes con una forma distinta de aprender. ¿En qué minuto hacen ustedes ese marcha con estos cambios permanentes y se dan cuenta que es necesario ofertar algo más allá del modelo tradicional? En serio, si quieres partir yo, nosotros cuando partimos esto nos empezamos a dar cuenta un poco parecida a lo que decía Matías, de que las empresas grandes tenían muchas cosas muy buenas, estaban desarrollando su negocio, pero cuando iban a la parte de la recaudación seguían con mecanismos que estaban más antiguos, porque tenían software más antiguos, tenían desarrollos más antiguos. ¿Y qué es lo que logramos? Trabajo con nosotros, con la startup, hemos logrado mejorar sus procesos de recaudación, meter tecnología, utilizar inteligencia, entender cómo se comportan sus clientes. Entonces hemos logrado innovar desde el área de la recaudación, hemos logrado eficientar procesos y con eso las empresas pueden dedicarse a lo que realmente les gusta hacer. Por ejemplo, en las universidades, que les gusta armar mallas de educación, se dedican mucho más a generar mejores programas y a entender a los estudiantes, más que a recaudar que es donde estaban utilizando demasiado tiempo. Y en el caso de usted, ¿en qué minutos se dieron cuenta que había que ofrecer algo distinto a lo tradicional? Claro, sí. Yo pienso que algo que nos pasa a todas las startups, Cristian, es que nosotros nos enfrentamos a sistemas que están en crisis y ahí entramos a ofrecer algo distinto. Entonces en estos momentos... O sea, el modelo de aprendizaje que había a tu juicio estaba en crisis. Exacto. Solamente el 2% de las personas en Latinoamérica son capaces de hablar en idioma. Entonces, ¿qué pasa? Uno pasa 12 años estudiando inglés en el colegio y solamente el 2% de las personas hablan, hay un sistema gigante en crisis. ¿Y cuál era lo que pasaba? En nuestro caso, que las personas estaban bajo un sistema tradicional que te hace memorizar, estudiar gramática, repetir como un loro el verbo to be, pero nunca llegas al momento de la práctica. Nosotros decidimos dar vuelta totalmente a este esquema y crear una metodología que se base en la práctica, para que tú aprendas un idioma como quien aprende a nadar nadando. Y creo que en momentos como este, donde los cambios están sucediendo tan rápido, es el paraíso de las startups, porque ahora sí que hay muchísimos sistemas en crisis que podemos abordar. ¿Y cuál es la importancia de la inteligencia artificial hoy día ante estas crisis? La importancia es entender el comportamiento. Estas empresas que vienen funcionando muchas veces hace mucho tiempo, y como decían ustedes, están en crisis, empieza a ocurrir que no entienden o no logran comunicarse, en nuestro caso, con sus clientes. Entonces, ¿cuál es el mejor mecanismo? ¿Dónde quiere recibir la información? ¿Quiere recibirla por WhatsApp? ¿Quiere recibirla por email? ¿Quiere recibirla por SMS? Entonces, lo que nosotros vamos utilizando con la inteligencia artificial es entender bien cómo el cliente quiere conectarse con la empresa, cómo quiere interactuar y, por lo tanto, por dónde son los canales que desea pagar. Entonces, vamos conectando esto y vamos entendiendo, porque quizás tú te quieres comunicar de una manera y yo me quiero comunicar de otra, soy de otra. Entonces, podemos ir entendiendo a cada persona en su individualidad y eso nos permite acercarnos y estar más cerca y cobrar mejor. Muy acorde con lo que nos presentaba Romina y con una de las características también que debe tener dentro de este nuevo desarrollo. La inteligencia artificial para ustedes, Poli, uno se imagina en qué la ocupan. Exacto. Hoy día, en el mundo de los idiomas, existen muchísimos desafíos que están siendo abordados por la inteligencia artificial. Podemos ver traductores que son automáticos, el reemplazo de los profesores con agentes que te enseñan la inteligencia artificial, otro idioma. Pero como decía Romina hace un ratito, el problema de hoy en día es, si me paro hoy, con los cambios que existen a nivel sociedad, ¿cómo va a ser la sociedad en cinco años más para poder hoy día desarrollar lo que el mercado va a necesitar en cinco años? Bueno, a esa pregunta, nosotros, que nos la hacemos frecuentemente, hace 15 años atrás, era fácil porque lo que pasa hoy día en el mercado va a pasar en cinco años más. Hoy día no es así. Entonces, la pregunta hay que invertirla. La pregunta es, ¿qué es lo que hoy día no pasa que tampoco va a pasar en cinco años más? ¿Qué es lo que no va a desaparecer? Y nosotros sabemos que lo que no va a desaparecer en el caso de los idiomas es la conexión entre personas. Las personas van a seguir necesitando conversar y van a seguir necesitando conversar entre personas. Entonces, hoy día nosotros hemos decidido incorporar con toda la inteligencia artificial en Políglota para poder potenciar la conversación. Hoy día nosotros tenemos entrenadores de inteligencia artificial con quienes pueden entrenar con tu pronunciación, currículum adaptado y, por supuesto, también muchísimo contenido para que tú refuerces. Pero la experiencia final, el aprendizaje sucede entre dos personas. Ahí está la conexión mágica. ¿Concuerdas con lo que decía Matías de que Chile es un muy buen laboratorio para poder desarrollar eso por una parte? Y segundo, que hay que pensar muy bien aquí el desarrollo en nuestro país para posteriormente escalar. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y de hecho hemos seguido un modelo bien similar. Nosotros partimos en Chile, hemos ido creciendo en Chile, desarrollamos muchos productos en Chile y hoy día que estamos en Chile más consolidados ya tenemos una oficina en México, una oficina en Brasil y estamos llevando desde Chile talento hacia allá e información hacia allá. Que es exactamente lo que decía Matías de que toda la sostenibilidad o la rentabilidad que está obteniendo Chile está siendo utilizada para invertir en México, está siendo utilizada para invertir en Brasil y eso permite tener una startup que sigue siendo sostenible en el tiempo, que sigue colaborando en el fondo con sus clientes y por lo tanto sigue siendo rentable en su operación. Exactamente, nosotros en Chile somos muchísimo más parecidos al resto de Latinoamérica de lo que muchas veces nos gusta creer. Nosotros cuando te decía este número que descubrimos que en Chile solamente el 2% de las personas sabían hablar otro idioma, decíamos cuando nos vayamos a México va a ser totalmente distinto. Allá México está al lado de Estados Unidos, otra realidad. Me fui a vivir 3 años a México cuando abrimos Políglota allá, 5% de los mexicanos hablan inglés. Y un número de cantidad de personas, de residentes. Gigante, 120 millones, imagínate. O sea, totalmente desproporcionado en cuanto al mercado, muchísimo más que nosotros. Nosotros tenemos toda la población de Chile metida solo en Ciudad de México, pero los problemas son los mismos. Entonces cuando tú resolves un problema en Chile, eres capaz de resolverlo para toda Latinoamérica sin duda. Perfecto. Hay oportunidades, y se los pregunto desde el punto de vista de alguna startup que hoy día comienza a desarrollarse y está visualizando dentro de áreas específicas, por cierto, pero ¿cómo me enfoco? ¿Cuáles son los consejos también en este networking que nosotros aprovechamos de entregar algunos datos para quienes están comenzando? ¿Las oportunidades y qué es lo que recomiendan ustedes en este mundo cambiante? Nosotros recomendamos siempre, obviamente, tratar de armar una red de colaboración. O sea, las startups estamos en grupos y muchas veces nosotros participamos en este grupo. Eso también es parte del cambio, esta colaboración, la necesidad de colaboración, porque antes cada uno por su lado nomás, y si me iba bien a mí, que bueno, y si te iba mal a ti, lo siento. Nosotros, por ejemplo, participamos del grupo Fintech Chile, y juntos a Fintech Chile tratamos de poner sobre la mesa ciertas problemáticas o ciertas dificultades que encontramos como grupo. Obviamente tenemos que competir también. Entonces, es una colaboración con competencia. Y eso es súper importante, porque uno va encontrando también personas en el camino que si bien están compitiendo contigo, también te están ayudando a mejorar. Y por lo tanto, juntos podemos co-construir este ecosistema. Y en ese sentido, también apoyarse por aceleradoras, que también participan de estos sistemas. Son personas que han trabajado ya con varios emprendedores, que han resuelto la misma duda que probablemente tienes tú. Las dificultades que ustedes tuvieron, claro. Exactamente. Entonces, creemos que en este ambiente es súper importante la colaboración, es súper importante acercarse a otros, competir sanamente también en este mercado, porque obviamente van a aparecer otros con la misma idea, bueno, cómo colaboramos, pero también competimos, cosa de tener un sistema que se desarrolla dinámicamente. ¿Qué agregatías, José? Creo que además de la colaboración, que es sumamente importante, hoy día es fundamental la obsesión con el usuario, la obsesión con el cliente. Porque lo que sucede, Cristian, es que muchas veces uno escucha, se atemoriza, ¿no? Una de cada diez empresas sobrevive. Lo que pasa es que la empresa, tienes que cambiar diez veces para sobrevivir, probablemente la misma empresa. Cuando uno ve las grandes compañías, ninguna comenzó de la misma forma en que compartió, o sea, en que terminó. Por ejemplo, tú ves Twitter, comenzó como haciendo podcast, ves Instagram compartiendo ubicaciones. ¿Tú tenías... Nokia vendiendo papel higiénico, ¿no? Entonces, no hay ninguna empresa que se haya hecho exitosa de la misma forma que pasó. Pero nosotros no somos la excepción y la clave ahí es iterar lo más rápido posible, obsesionado con el cliente, hasta que logres barco en el Product Market Fit. Entonces, consejo para las empresas que están empezando hoy día, obsesionárselo al cliente y cambiar lo más rápido posible. Buenísimo. Queda la última pregunta, que es la que siempre utilizamos para recomendar alguna startup que ustedes estén viendo, algún desarrollo que podamos tenerlo acá y también nos vaya contando su trabajo y qué están haciendo. Pato. Sí, yo me acordé de Signature API, que están desarrollando una API para firmas y se han ganado premios últimamente. Son nuevos y están avanzando muy rápido y de manera muy eficiente. Buenísimo. Sí. Bacán. A mí me gustaría darte dos porque no sé si son buenísimas y que quizás ya no han estado acá. Primero, Comunidad Feliz, que hoy día está solucionando todos los problemas que existen en los condominios de Latinoamérica, creciendo fuerte en México, también son chilenos. Y segundo, Instacrops, que está integrando la inteligencia artificial en la agricultura, que es tan importante en nuestro país y en toda la región. Sin duda que es así, José. Pato, muchísimas gracias por estos minutos junto a nosotros y que le siga yendo muy bien. Muchas gracias a ti, Cristian. Mucho éxito. Vamos a seguir con otro programa, otra historia. Karen quiso emprender innovando en el mundo de la moda. Así creó Caledonia, una marca de diseño sostenible y atemporal que crea piezas únicas y cómodas. Se nos recibió en su tienda y este fue el resultado. Hola, mi nombre es Karen Blau y soy la fundadora de Caledonia. Caledonia es una marca de diseño sostenible con piezas atemporales. Nació hace ocho años y con las ganas y la idea de crear algo diferente que perdurara con el tiempo. El sello diferenciador de Caledonia es que hacemos dos líneas. Una línea que es la preta porter, que en realidad es cuando compras la prenda lista y te la llevas. Y también está el made to order, que es generalmente con los chalecos. Y estos chalecos son 100% hechos a mano en el maule por una red de tejedoras, en donde los procesos también implican todo ese hecho a mano, desde el hilado, el tejido, el teñido. Y en algunos procesos también me involucro, como el fieltrado, que es una técnica en donde vas poniendo lana como añadida a los chalecos y vas creando diseños que quedan en realidad únicos. De hecho, me acuerdo de haber viajado a Perú, pero porque surgió un día u otro. O sea, mi mamá compró los pasajes y me dijo, oye, hay una feria textil, probemos, intentemos lo que quieres hacer. Me acuerdo de que en esa misma feria que había hecho algunos contactos, mandé 20 correos, de los cuales me respondieron uno. Y ese uno fue esta fábrica actual, fue en Perú, porque las ferias fueron en Perú. Y no me arrepiento porque en realidad también es el mejor algodón del mundo, se supone. Y nuestras piezas son todas con algodón pima y se nota la calidad. Los productos más destacados son el jeans C-Horse o este catalana que es. El color es lo más particular porque es un color que nosotros hacemos único, en realidad. Lo mandamos a hacer. Y cuáles son los detalles más que gustan de este pantalón son estos bolsillos, que en verdad son como los icónicos de Caledonia, malas pinzas. Bueno, en este caso el catalana se ajusta, tiene botones, entonces la talla 36 pasa a ser 34. La blusa Sichel, que también arrasó. Bueno, en realidad en blanca ya no está porque se agotó, se ha agotado como tres veces. Y también ha sido una de las piezas más icónicas. Este chaleco, que son los suéteres, en verdad los chalecos son una pieza icóniquísima de Caledonia. Sobre todo en invierno, obviamente. Y esto es todo hecho a mano, 100%. Nos pueden encontrar en Rodrigo y Quiroga, 2680, Vitacura. Y también nos pueden encontrar en caledonia.cl. Y así hemos terminado un nuevo capítulo de Emprendedores Santander World Café Startup. Muchas gracias por acompañarnos y volveremos a encontrarnos la próxima semana. Esto en todas las plataformas de T13 y de Santander. Que estén muy bien. Chao.